El conjunto mexicano de gimnasia rítmica lo volvió a hacer y sumó su tercera medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego que este lunes consiguió la plata en la modalidad de tres aros y dos pares de masas. En la final panamericana de clavados en el trampolín de tres metros, Dolores Hernández logró la segunda posición con un total de 339.60 unidades. La mexicana Carla Díaz tuvo un regreso alentador para subir al podio con la presea de bronce en la gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ello resarcir la actuación que tuvo en el All Around. La mexicana Daphne Navarro se quedó con el bronce en la gimnasia de trampolín de los Juegos Panamericanos. Navarro cumplió con la misión de colocarse en el podio al sumar 52.510 unidades. Una rápida victoria obtuvo esta tarde la mexicana Paola Longoria para instalarse en la ronda semifinal en el Racquetball de los Juegos Panamericanos. Longoria camina hacia el tricampeonato en una historia que empezó en Guadalajara 2011. Resumen Panamericano